¡Ahhh! ¡De pronto me he estado preparando! ¡Muere! 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 ¡Me apoyaron! ¡No! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Esto es horrible! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Mariana y ser bienvenidos a mi canal. Hoy este día de Halloween Halloween, Halloween vamos a estar jugando videojuegos de terror. Es primera vez que yo juego videojuegos de terror. Ustedes saben que yo no soy muy gamer, que se diga, pero hoy vamos a estar jugando videojuegos de terror y si ustedes quieren que yo suba más videos jugando otros videojuegos que ustedes me pidan, lo voy a saber si le dejan a este video 200.000 likes. Con eso yo sé que le gustó y que quieren que juegue o más videos de terror, o juegue otros juegos. ¡Vaya que la redundancia! Me escriban en los comentarios. Vamos a estar pasando por los juegos más terroríficos de internet. El primero se llama Marison es un videojuego argentino que es súper terrorífico porque tiene mucho terror psicológico y tienes una camarita donde tienes que tomar fotos a cosas y en esa camarita te va mostrando situaciones muy terroríficas. Tienes que editar tu fotografía así como estas que tengo aquí, instantáneas. Y bueno, vamos a empezar sin tanta blanera. ¡Oh Dios mío! Tienes que te lo odias mío. ¡Mi cabeza! ¡Dios! ¡Ay no! ¡No quieren para allá! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Abrionaste a nuestra familia? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¡De la mierda! ¡Estamos a abrir esta puertica aquí! Ok, abrimos la puerta. ¡Casual! ¡Casual! ¿Qué es esto? ¡Hay un hueco! ¡No, no, no! ¡Iba a salir algo seguro! ¡Ay no! ¡Ah! Ok, ¿qué es esto? ¡Ya! ¡Ya agarramos un cortillo! ¡Tú no eres mi hijo! ¡Yo soy tu hombre! Ok, chicos, tenemos la cámara. Hay que revelar nuestra foto instantánea. ¡Ajita! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Unas pelas, una silla, un rito de satánico, una cosa. ¡Guaca de cucarachas! Nooo, ni merga Hay que tomar una foto, no quiero tomar la foto a la cara ¡Ajita! ¡Ajita! ¡Ay! ¡Ay esto! ¡Ay mío! Esto parece el conjuro ¡Pasó algo! ¡Pasó una vieja! ¡Lavi! ¡Una vieja la vida! ¡Listo! ¡Te voy a tomar la foto! ¡No te vas a escapar de mi porque yo soy paparazzi porque mira de a mí no te vas a escapar! ¡Te voy a tomar la foto y vas a salir ahí ve a la foto, me voy a dar al sed. Oh, yeah Ah, esos son los vecinos de la madrugada Dándole, taca, 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 taca La pared, ese señor sí es feo ¿Qué pronto hay esto que ha pasado? Estamos en la casa del abuelo Me gusta porque estamos haciendo un house tour Está lloviendo, se fue la luz Venezuela, ¿eres tú? En la mayoría de los casos el objetivo primordial De la memoria es volver al mundo de los tígos ¿Para qué? No tiene nada interesante Vivir ahí Hola chicos, estoy trabajando con Rubet Que es un casino con más de 3.000 máquinas Tragamonedas Juegos en vivos y una casa de apuestas deportivas Que ahora ofrecen depósitos en Oxxo Rubet patrocina a grandes campeones peleadores Como lo son Saúl Canelo y Brandon Moreno Ellos son embajadores de la marca Ahora puedes depositar usando Oxxo Así como Bitcoin, Littlecon y Ethereum En la página puedes encontrar varios juegos En vivo Me voy a ir por la ruleta Donde está una persona jugando ahí las 24 horas del día Voy a apostar Y... ¡Gané! ¡Sí! ¡Qué bueno! Gané 180 dólares Si quieres jugar en Rubet.com Solo tienes que ser mayor de 18 años Y apostar conscientemente Estos son juegos que a veces se gana A veces se pierde Es cuestión de mucha suerte El padre dijo que el espíritu cuando te posee Pierde el conocimiento Y cuando el espíritu te posee Él dibuja cosas Para que tú hagas lo que él quiere Está dibujando Dibujó ¿Qué es esto? ¿Una puerta o un cuaderno? ¿Qué es? Es una puerta Que tiene como unas patas de cucaracha Las estoy viendo Que está saliendo una cucaracha gigante de esa puerta Y si sale una cucaracha gigante de esa puerta Yo me voy a morir En este momento En otras noticias ¡Todos vamos a morir! Podría ser la puerta del sótano ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Sí es, sí es, sí es! ¡Hay cucarachos, sí es! ¡Va a salir una cucaracha gigante! ¡No sé, no! ¡No salen una cucaracha gigante! Así Muerde el cebo ¡Ay, ay, ay, ay! Ajá Precaución Significa ¡PELIGRO! ¡PELIGRO! ¿Qué como? ¿Qué duelo? ¿Qué? ¡No! ¿Eres dispuesto? Es el pozo de Samara Morgan ¡El aro lleno de cucarachas! ¡Ay, ay, ay! ¡A la cucaracha gigante! ¡No, no! ¡Me quiero sumar! ¡Ay, me caí! Me caí en el... ¡No! ¡No, no, 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 no! Esto es espectacular Me caí en el pozo ¡Excelente! Supuestamente la asesina De este juego Aquí mataba a su víctima Y la desesperada Y la desesperada Y esa vez las parto de las personas Mira, los pies Unos Aparte, te levantas las manos Donde pueda verlas Ese odio que estamos escuchando Desde hace muchos años Como que ya grabó eso Y lo estoy escuchando yo En este momento ¡Oh, my God! ¡Ay, qué feo! ¡Ay, no quiero salir de aquí! ¿Cómo salgo? A día de hoy sigue con traumas Vamos con otro juego El siguiente juego es Dead by Daylight Y es un juego que es multijugador Tienes que jugar con varias personas Como en línea Entonces son cuatro personas Que tienen que huir de un asesino Tú puedes escoger si eres el asesino O si eres la víctima Quiero escoger ser la víctima primero Y después vemos cómo nos va Si nos va súper bien Seguimos siendo víctimas Porque somos súper inteligentes O si nos va mal Pues intentamos ser el asesino Para poder escapar del asesino Tengo que reparar varias cosas Hacer tareas No lo he visto No he visto al asesino Ok, vamos con el reparar este ¡Ay, ay! ¡Ella explotó! ¡Corre, corre! ¡Me vas a agarrar! Y las anillas son muy chéveres ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo vi! ¡Mira, ahí está! ¡Me va a ver! ¡Uy! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Ahí está, por favor! ¡Hola! Aquí está alguien ¡Hola, amiguita! ¿Cómo estás? Amiguita ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme, por favor, amiguita! ¡Shh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, suavecito! ¡Calla! ¡Corre, callá! ¡Ay, mataron a alguien! ¡Escuché un quejido! ¡Matar a alguien! ¡Mira, sí! ¡La colgaron allá! ¡Ayudarla! ¡Vamos a ayudarla! ¡Vamos! ¡Ay, pobrecita! ¡Vente, amiguita! ¡Yo te ayudo! ¡Ay, amiguita, por favor! ¡Holgaron mismo, Rob! O sea, te voy a decir una cosa O sea, si te acuerdas de ahí No hay manera de que tú salgas de eso ¡Vaya! ¡No encuentro fallas en su lógica! ¡Vamos a ayudarla! ¡Cúrate, cúrate, cúrate! ¡Allá está! ¡Allá está! ¡Me vio! ¡Ayúdenme! Amiguitos, tenemos que completar las tareas Para poder salir de aquí Y no nos maten, amiguitos ¡Tú vas a culpar! ¡Cúrate, amiguitos! ¡Cúrate! ¡Cúrate! ¡Ay, me apoyaron, no! ¡Corre! ¡Corre, marica! ¡Corre por tu vida! ¡Corre, pero corre! Es el scream de la película El de Guasá ¡Guasá! ¡Ay! ¡Ah, no! ¡Me asusté! ¡Ves, se quedará asesino! ¡Ay, explotó! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No me van a descubrir! ¡Rápido! ¡Corre, corre! ¡Ay, ahí se escuchan mis latidos! ¡Ay, ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo vi! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ahí está! ¡Ahí viene! ¡Viene! 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 ¡Ay! ¡Me apuñaló! ¿Acaso no lo viste venir? ¡Ay, por favor, por favor! ¡Mamá! ¡Ay! ¡Me morí! ¡Ay, no puede ser! ¡Me morí! ¡Me colgaro horrible! ¡Vamos a hacer la sesión! Ok, listamos ya de asesinos, mi amor. Aquí nadie se me va a escapar. ¡Muere! 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 ¡Diablo, señorita! ¡Aquí! ¡Tum! 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 ¡Muere! ¡Se al asesino muy bien! ¡Toma machete para todo el mundo! ¡Corre! ¡No! ¡Vas a escapar! ¡No vas a escapar! ¡No vas a escapar! ¡Vas a llevar machetas! ¡Tum! ¡Ay, pero soy muy lento! ¡Lento! ¡Dale! ¡Chácata! ¡No, soy muy lento todavía! ¡Toma! 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 ¡Ay, se me metió! ¡Se me escondió! ¡Ahí! 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 ¡Se me va a meter! ¡Ahí! ¡Toma! ¡Toma machete! ¡Se volvió a meter! ¡Toma! ¡Para que sea serio! ¡Toma! ¡Para que sea serio! ¡Machete! ¡Para ti también! Esto no me da miedo porque yo soy la mala. Entonces, chévere. ¡Aquí están todos! ¡Aquí están todos! ¡Toma, machete! ¡No! ¡No me voy a escapar! ¡Uy! ¡Se me escapó! Bueno, no serví ni para víctima ni para asesina. Se me escaparon y me mataron. ¡Excelente! ¡Otro juego! Ok, vamos a jugar Pupi Playing Time. Esto me lo recomendaron muchísimo que lo jugara porque, según, de verdad, te acelera muchísimo el corazón cuando lo juegas. Vamos a ver si es cierto. Hoy estoy vestida de diablita. Ok. ¿Vas a la fábrica? ¡Me da miedo ir para allá! ¡Me da miedo! ¡Me da miedo! ¡Me da miedo! ¡Siento que no! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ay, no! ¡Ahí viene! ¡Míralo! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Corre duro! ¡Corre duro! ¡Corre duro! ¡Corre duro! ¡Debes resistir, amigo! ¡Ay! ¿Qué nos haces? ¡Ay, ponte, corro! ¡Corre, corre! ¡Ay, no, no! ¡Quiero mirar para atrás! ¡Siento que viene! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Esto es horrible! ¡No, no! ¡Que venga un paramédico! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Me voy a atrapar! ¡Me voy a correr, me voy a correr! ¡No me... ¡Corre! ¡Ay! ¡Miren! O sea, se me gusta los ojos, de verdad, es muy fuerte. ¡Ya! ¡Ya! Con esto cerramos por hoy. Si no, se me va a dar un infarto. Ya, miren. ¿Están en serio? Estoy llorando. Esto siempre fue muy fuerte para mí. No me gustó esta persecución. Estuvo horrible. ¡Suscríbete, por favor! ¡Suscríbete para seguir viendo estos videos! ¡Y eso empezó a abrir!